Así como desde hace ya una semana en el centro de Mallorca las temperaturas han sido extremas, Vinny Salem ha registrado los cuatro últimos días máximos de entre los 38,5 y los 40 grados. Este jueves se espera una ligerísima bajada de los termómetros. Manteniendo la Agencia Estatal de Meteorología activada la alerta amarilla por temperaturas peligrosas para la salud y el medio ambiente entre las 12 del mediodía y las 8 de la tarde. El viento de componente este-nordeste y sobre todo las brisas costeras moverán la masa de aire cálido que se ha estabilizado sobre las sillas baleares. Con ello la EMET pronostica el final de la ola de calor, aunque advierte que seguirán las temperaturas propias del verano con mínimas nocturnas, tropicales de 23 grados y máximas diurnas otra vez por encima de los 35 grados.